Exclusiva. Rusia pierde más aviones más rápido de lo que puede reemplazarlos. Regálame tu comentario a esta noticia, muchas gracias. Amigos, es increíble lo caro que le está saliendo a Rusia este conflicto con Ucrania, ya que Rusia ha estado perdiendo aviones más rápido de lo que puede reemplazarlos, debido al mal entrenamiento de las fuerzas aéreas, dijo el Ministerio de Defensa del Reino Unido. En su actualización diaria de inteligencia sobre el conflicto de Ucrania, el Ministerio señaló que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Saluzny, dijo que Rusia había perdido más del doble de aviones en Ucrania que en el conflicto soviético-afgana de 9 años, 278 aviones perdidos en Ucrania en comparación con 119 que hay en Oriente Medio. Si bien no podemos verificar de forma independiente estas cifras, la continua falta de superioridad aérea de Rusia probablemente se vea exacerbada por un entrenamiento deficiente, la pérdida de tripulaciones experimentadas y los mayores riesgos de realizar apoyo aéreo cercano en zonas densas de defensa aérea, dijo el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Es poco probable que esto cambie en los próximos meses. Lo que sí es cierto es que las pérdidas de aviones de Rusia superen significativamente su capacidad para fabricar nuevos fuselajes. El tiempo requerido para el entrenamiento de pilotos competentes reduce aún más la capacidad de Rusia para regenerar la capacidad aérea de combate. El Ministerio de Defensa de Ucrania tuiteó el 6 de noviembre, Rusia perdió 277 aviones militares y 1.465 drones. Agregó que alrededor de 75.930 militares rusos habían muerto en los combates, mientras que 2.625 tanques y 5.611 vehículos blindados de combate habían sido destruidos o incautados. Durante el último mes, Rusia ha estado realizando arremetidas aéreas contra la infraestructura crítica de Ucrania, dejando a más de 4.5 millones de ucranianos sin electricidad, muchos de ellos en la región de Kiev, dijo el presidente Veloudimir Zelensky. Mis amigos, eso equivale a más del 10% de la población de Ucrania antes del conflicto. Zelensky agregó que la incursión rusa había dañado gravemente alrededor del 40% de toda la infraestructura energética de Ucrania. Pero dime, ¿tú qué opinas? Que tengas un excelente día. ¡Gracias!